Ando de arriba a abajo Saben que aquí seguimos en uno Le atoramos sin rajarnos Me ven ruleteando En el jeep son por el riesgo Y de arriba a abajo El jale sacando Y así muy seguido coronamos Buen billete generamos Le entiendo al relajo Y muy seguido me ven pasear por peñasco Y en el pitufo le piso a fondo Y con la fleba dale a vaso También nos jalamos Soy muy derecho y me gusta ser respetado Aquí tenemos pa' defendernos Si se me pasan de bravos Me voy retirando Y sin pendiente me voy a dar un descanso A Julián Canejano Y para no andar con tanto alarde Por Omar soy mencionado A Julián Canejano A Julián Canejano A Julián Canejano A Julián Canejano Gracias.